Hola a todos, soy Mayra Rúa. Soy una de las tutoras del curso inglés B1+, y para esta semana les tenemos las siguientes actividades y recomendaciones para el buen desempeño de ustedes. Primero, es importante que hagamos revisión de nuestra agenda del curso. Tengamos en cuenta que son seis actividades que vamos a desarrollar y que esta agenda del curso nos da a nosotros las fechas de apertura y cierre de cada una de las actividades, así como el score o el puntaje que vamos a obtener por cada tarea. De igual manera, tengamos muy en cuenta cuáles son las tareas individuales y las tareas colaborativas. Para esta semana, nuestra tarea número uno, Tax One, Checking My Pure Knowledge, se habilitó el 14 de junio y cierra el día 20 de junio. Recuerda que no puedes dejar pasar estos 25 puntos. Así también, como les indicaba, la actividad número uno, si aún no la has presentado, recuerda que debes realizarla. Son preguntas de selección múltiple con única respuesta. Vamos a encontrar 10 preguntas con dos intentos para presentar en 60 minutos y vamos a obtener un puntaje de 25 puntos si logramos la máxima nota. No olvides presentarla para que no pierdas ninguno de los puntos. Seguidamente, se habilitará la Tax Number Two o Tarea Número Dos, Applying for a Childhood. Para esta tarea, nosotros debemos descargar la guía de actividades ingresando al entorno Learning. Y además de nuestra guía, vamos a encontrar tres anexos que nos ayudarán a complementar la información y a desarrollar cada una de las etapas de esta tarea. Para ella, solamente tendremos nueve días de trabajo. Nueve días. Así que debemos estar muy pilosos y empezar a participar. Esta tarea inicia el 21 de junio y cierra el 29 de junio. Para la Stage Number One, General Information, necesitamos descargar, leer y revisar el anexo número uno, Building My Job Future, para que nosotros podamos crear la presentación, nuestra presentación, nuestra presentación y así la carta de recomendación que vamos a hacer sobre un compañero. Necesitamos, asimismo, trabajar en nuestro e-book, donde vamos a encontrar los módulos del curso y vamos a realizar las actividades del módulo 7 y módulo 8, con sus respectivas actividades. También realizaremos una introduction, self-introduction, que necesitamos publicar en el foro con mínimos 100 palabras. Para el Stage Number Two, Your Own Introduction Letter Individual Content, vamos a descargar el anexo número dos, Introductory Letter Model. Donde encontramos un modelo de carta, allí tenemos nuestro anexo y tenemos aquí nuestro anexo. Vamos a guiarnos de él y vamos a publicar este modelo en el foro colaborativo para que podamos recibir el feedback de nuestro tutor. En el Stage Number Three, Recommendation Letter Collaborative Content, en esta etapa nosotros vamos a escribir una carta de recomendación para un compañero. De igual manera, you will find the structure for the letter and its component in the Annex Three. Vamos a encontrar la estructura de la carta en el anexo número 3, Recommendation Letter Model. Donde lo encontramos en el Learning Environment. Importante, important, avoid sending files to the forum. No enviemos archivos al foro, solamente vamos a redactar nuestro modelo de carta y lo vamos a publicar directamente en el foro para que podamos recibir el feedback de nuestro tutor. Stage Four, Collaborative Stage. Y aquí vamos con la etapa colaborativa. Las anteriores eran etapas individuales en las que vamos a publicar en el foro y nuestro tutor nos va a hacer el feedback. Y aquí, como etapa colaborativa, vamos a organizar las presentaciones en un Genially o a través de una Wix. Y nuestro link lo vamos a compartir en el foro. Recuerda, es un link por grupo. Y asegúrate que tu link sea público. Finalmente, nos vamos a ir por una consolidación individual, la cual cada uno de los pasos vamos a encontrar en nuestra guía de actividades. Allí está la consolidación de cada uno de los pasos. Para nuestra segunda actividad, desarrollaremos la segunda web conference del curso inglés B1+, donde vamos a estar explicando los contenidos de los módulos 7 y 8, lo cual nos pide la tarea número 2. Esta web conference se desarrollará el día jueves 22 de junio a las 6 y 30 de la tarde. El link lo compartimos en la parte de abajo de este video para que puedan ingresar directamente. Será desarrollada por la tutora Mayra Rúa, en este caso yo, y el tutor John Freddy Barber. Y finalmente, recuerda, si tienes dudas o inquietudes, somos una red de tutores a los cuales les puedes escribir. Está el tutor Jorge Luis Amado Díaz, Claudia Janet Duque, John Freddy Vargas, nuestra tutora y directora Laura Cristina Valencia, y mi persona, Mayra Sofia Rúa. Muchas gracias y tengan un buen día.